Intimidaciones, desplazamientos, amenazas, obstrucción al ejercicio periodístico, extorsiones y exilio son las agresiones más frecuentes que padecen los periodistas colombianos, según un informe de la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP. Según datos recogidos por esta organización, en 2014, 164 periodistas se vieron afectados por 157 hechos de riesgo en Colombia, 11 menos que en 2013, cuando fueron 168 denuncias. La FLIP también indicó que desde 1977 en Colombia han sido asesinados 142 periodistas, dos el año pasado, entre ellos el antioqueño Luis Carlos Cervantes después de constantes denuncias de amenazas en su contra. El más reciente informe de Reporteros Sin Fronteras dice En el departamento de Antioquia, noreste de Colombia, informar es una labor de alto riesgo, en especial si se investigan temas como la corrupción o el crimen organizado. Bandas criminales paramilitares siembran el terror, a veces en complicidad con las autoridades locales. Estos grupos no dudan en difundir listas negras en las que aparecen los nombres de periodistas a asesinar. Amenazas, agresiones y homicidios se multiplican en medio de un clima de casi total impunidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!